RCC Noticias de Última Hora Contó con la presencia de la ministra de Salud, María Teresa Varán, el titular del IPS, Jorge Brites, el gobernador de Guairá, César Sosa, el viceministro de Atención Integral de la Salud, doctor Miguel Olmedo y autoridades nacionales y departamentales. Es un día histórico. El presidente Santiago Peña nos pidió que trabajemos de manera articulada intersectorialmente. Hoy la gobernación, el Ministerio de Salud y el IPS se unen con el único objetivo de optimizar recursos para trabajar más y mejor para la ciudadanía, señaló la ministra Varán. Comentó que la central de ambulancias coordinará y organizará las operaciones de todas las ambulancias del Ministerio de Salud y del IPS en el cuarto departamento. Su principal objetivo es asegurar una respuesta rápida y efectiva en situaciones de emergencia médica. Como parte de la habilitación, una caravana de ambulancias partió desde el IPS hasta la gobernación de Guairá. Previamente se llevó a cabo una visita al centro regulador de ambulancias ubicada en la cuarta región sanitaria. Durante el acto se realizó la entrega de equipamientos como tablets a los choferes de ambulancias, un gesto que impulsará la eficiencia en la gestión de casos de emergencia. Por su parte, el gobernador Sosa destacó el trabajo en equipo en beneficio a los guaireños y que ese es el camino a seguir entre las instituciones.